Hola a todos, hoy vamos a hablar del romance, de su estructura métrica, de su origen y de su repercusión en la literatura española. El poema es la unidad rítmica máxima y primordial, podemos dividir los poemas en cuanto a su forma en estróficos y no estróficos. El romance es una serie ilimitada de versos autosílabos en los que solamente los pares tienen rima y esta es asonante. Aquí tenemos el romance del prisionero. Todos los versos son autosílabos porque las palabras con las que acaban los besos pares son agudas y hay que añadir por ello una sílaba métrica. Es un romance que pertenece al romancero viejo y por lo tanto es anónimo y tiene varias versiones. Versos autosílabos, rima, asonante, libre a, libre a, libre a y así sucesivamente. Antes de continuar recordaremos que una endesa es un romance de tasílabos. Un romancillo tiene versos de menos de siete sílabas y un romance heroico se construye con endecasílabos. Los primeros romances escritos aparecen en el siglo XV, sin embargo es muy probable que antes existieran en la tradición oral. Son romances noticiosos que narran sucesos acaecidos en los siglos XIII y XIV y épicos. Parece ser que los romances autosilábicos proceden de los cantares de gesta, esto es, de la partición de los dos hemisticios de un verso compuesto en dos versos simples. Y es que los versos compuestos heterométricos de los cantares de gesta no eran adecuados para ser cantados por los jugulares ni por el pueblo en general, ya que la extensión no se acomodaba al ritmo de ninguna música popular. El romance ha sido uno de los poemas que ha tenido una constante histórica en toda nuestra literatura. El barroco es el punto culminante de su desarrollo, tanto de los romances de tipo popular como de los romances cultos compuestos por nuestros más grandes poetas. Los romances cultos o literarios de esta época muestran algunas innovaciones con relación a los populares. Las más importantes son la agrupación en cuartetas, la aparición de un estribillo oculto o popular y la combinación de versos de diferente medida. Meléndez Valdés, Cienfuegos y Quintana, entre otros, cultivaron el romance en la época neoclásica, conservando la forma del siglo anterior. El romanticismo, al cultivar con profusión los temas históricos y legendarios, volvió a hacer uso del romance para tratarlos, volviendo la mayoría de las veces al esquema primitivo del romance. En el modernismo lo escriben en mayor o menor número casi todos los poetas. Un poco posterior, ya más de estética noventallochista, dentro de Campos de Castilla, destaca la tierra de Álvaro González de Antonio Machado. La generación del 27 sigue cultivando el romance, con especial inclinación a volver a su forma original, aunque no faltan los romances con estribillos. Destaca, sin duda, el romance sonámbulo de García Lorca, dentro de su romacero gitano, aquel que comienza con Verde que te quiero verde. En definitiva, desde la Edad Media, no se han dejado de comprender romances en España, y es que su métrica se adapta a la perfección al ritmo de nuestra lengua. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.